Hoy ya casi 34 minutos, esto es Euskadi hoy en Onda Vasca. Saludamos a nuestra invitada esta mañana, es la diputada en el Congreso por Guipúzcoa de Unidas Podemos, Pilar Garrido. Señora Garrido, Egunon, muy buenos días. Egunon, buenos días. ¿Qué tal está pasando el verano? No sé si ya ha acogido sus pertinentes vacaciones o todavía no. Bueno, sí, estoy más o menos en Euskadi, por Donosti, disfrutando de la Semana Grande unos días y también pendiente de todo lo que sucede en Madrid, alrededor de Madrid. Lógicamente. Quien ha tomado unos días de descanso y de asueto, la semana pasada en Doñana ha sido el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Hoy se supone que retoma su actividad política y que retomará también, es de suponer, su agenda de reuniones. Parece inminente un encuentro, una reunión aquí en Euskadi con el PNV. ¿Con ustedes ha habido algún tipo de acercamiento estos últimos días? ¿A usted le consta que haya habido, si no ya, reuniones, al menos llamadas, contactos de alguna manera? No, lo que nos consta es lo que yo creo que le consta a la mayoría de la gente, porque lo que nos llega, nos llega a través de los medios de comunicación. Y como bien comentabas, sabemos que en la última semana de agosto, primera de septiembre, iba a hablar con los diferentes partidos políticos. También parece ser que esta semana iba a empezar a hablar con el PNV, incluso se iba a trasladar a Euskadi, pero todo lo que sabemos, como dice el PNV, también lo comentaba ayer o antes de ayer, es a través de los medios y desde luego no he habido llamadas ni contactos para hacer lo que deberíamos estar haciendo, que es negociando para un gobierno, para la investidura. Y para usted esta ausencia de llamadas y de contactos, ¿cómo se puede interpretar? ¿Qué implica? ¿Están los puentes tan rotos, esa desconfianza que ya comentó públicamente Pedro Sánchez en Maribén? ¿Es tan evidente que ahora mismo no hay ningún tipo de relación entre PSOE y Unidas Podemos? Sí, pero viene siendo lo que está sucediendo desde el principio. Es decir, Pedro Sánchez se pasó casi tres meses, como han dicho todas las fuerzas políticas, sin ningún contacto y sin trabajar esa investidura y ese gobierno de coalición. Y fue en los últimos tres días, poco más de 48 horas, cuando quiso sacar adelante el gobierno de coalición, con lo cual es muy complicado en 48 horas hacer lo que no se ha hecho en tres meses. Después de esa investidura fallida, que ya todos ahogaron, más o menos sabíamos que iba a ser fallida, pues parece que sigue la misma táctica, ¿no?, de no afrontar la responsabilidad que tiene, que es el conformar un gobierno, el sacar adelante una investidura. Y las fuerzas políticas, Unidas Podemos en concreto, pues bueno, no estamos esperando a que por fin se decida a dar un paso. Porque al final crear un gobierno de coalición lleva tiempo, como sabemos bien en Euskadi, y por lo tanto hay que afrontarlo con cierta tranquilidad. Y parece que, como dice el ministro Avalos, nos gusta eso de hacerlo en el último minuto y bueno, y luego las cosas a veces nos salen bien. O sea, que usted considera que lo hicieron mal en las negociaciones de la investidura fallida de julio y lo están volviendo a hacer mal ahora. ¿Está el PSOE tropezando dos veces en la misma piedra? Pues parece que no, quizás es porque en el fondo no quiere ese gobierno de coalición, ¿no? Desde el principio también es verdad que parece que su apuesta prioritaria era tender la mano a la derecha. El PSOE sigue en esa misma posición y por lo tanto parece que no ha optado de manera preferente por ese gobierno que yo creo que es el que sale de las urnas, que es un gobierno progresista que yo creo que es el que es capaz en estos momentos de afrontar los retos que tiene. Parece que llega siempre Sánchez, el Partido Socialista, tarde a todo. Tenemos el ejemplo de todo lo que está sucediendo, desgraciadamente, con el Open Arts y vemos también que ahí también llega tarde. O sea que, bueno, a ver, no perdemos la esperanza en todo caso. No pierden ustedes la esperanza, como dice el señor Agarrido. Lo que pasa es que, claro, hemos visto en las últimas semanas, tras el fracaso de la investidura de julio, a Pedro Sánchez reuniéndose con distintas asociaciones y organismos civiles, ONGs, también con la patronal, con sindicatos. Ahora también se reunió, por cierto, con Compromís en la Cunidad Valenciana. Ahora anuncia ese encuentro con el PNV, también ha dicho con el PRC, con los partidos catalanes y con Unidas Podemos. Parece que les deja hasta el final. La pregunta es, ¿todas estas reuniones previas a negociar con ustedes son una forma de presionar a Unidas Podemos? Bueno, pues lo has dicho, ¿no? Yo creo que al final volvemos a ese mismo tacticismo de intentar por todos los medios presionar a Unidas Podemos o quizás estar en esa tesitura de plantear ya unas elecciones generales que nadie quiere para poder decir en su momento que la culpa lo tienen las demás y, concretamente, entre otros, Unidas Podemos. Pues quizás esa es su manera de hacer las cosas. Nosotros ya hemos dicho desde el principio que lo que hay que hacer es sentarse a trabajar y a conformar un gobierno de coalición. Y vuelvo a repetir que estamos esperando y, desde luego, con la mano tendida, a pesar de todos los pesares. Ustedes insisten en volver a intentar ese gobierno de coalición, pero a tenor de las últimas declaraciones de Pedro Sánchez y de su equipo más directo y más cercano, parece que optan por ese tan discutido y tan traído modelo vía portuguesa. Claro, yo me pregunto y le pregunto a usted, señor Agarrido, si ustedes no aceptaron esa vicepresidencia y esos tres ministerios en su momento, ¿van a aceptar ahora no formar parte de un gobierno y simplemente apoyar a Pedro Sánchez desde fuera? Bueno, la verdad que el sentido común lo que nos dice es que deberíamos de haber retomado ya las negociaciones en el punto en el que se dejaron. Como yo he dicho, estuvimos apenas tres días negociando, porque así lo quiso el candidato Pedro Sánchez. Deberíamos, como digo, de haber retomado ahí ese momento de la negociación. También se había trabajado, es verdad, durante poco más de 48 horas un programa. Teníamos más de 100 páginas, con lo cual, aunque no habíamos cerrado el acuerdo, estábamos trabajando en ello y de ahí tendríamos que saltar a ver la estructura de gobierno, a ver los equipos y en eso deberíamos de estar. Es decir, deberíamos, entiendo, ya digo por sentido común, que retomar las negociaciones allí donde las dejamos sería la mejor manera de que esa investidura salga adelante, volver a una pantalla que, como dices, ya está pasada, no le encuentro sentido realmente. Y mientras tanto, la derecha sí suma, la derecha sí pacta, el caso más reciente lo tenemos en la Comunidad de Madrid. ¿Estos pactos, estos acuerdos que sí llegan en el caso de PP, Ciudadanos, Vox, que sí llegan a buen puerto, les hace, permítame la expresión, poner las orejas tiesas a ustedes? Pues sí, hemos dicho que la derecha no iba a tener ningún problema en crear gobiernos de coalición, en crear gobiernos para gobernar en diferentes comunidades y que nosotras teníamos que hacer también los deberes y, como digo, sentarnos en una mesa de negociación con toda seriedad, con honestidad, con buena fe para conformar ese gobierno. La verdad es que no lo estamos haciendo, pero también es verdad que no está en las manos de Unidas Podemos hacerlo, porque el liderazgo, también es verdad, y lo hemos dicho, pues cae en manos del Partido Socialista y, concretamente, de Pedro Sánchez. Con lo cual, lo único que nos queda es estar preparados y dispuestos a trabajar y de trabajar de una manera seria para conformar ese gobierno. Y esperemos que sea antes de esos tres últimos minutos de los que hablábamos. También es un hecho, señora Garrido, que hay voces internas dentro de Unidas Podemos bastante críticas con lo que ha ocurrido y con la posición que tomó su partido hace aproximadamente un mes en la investidura de Pedro Sánchez. Se habla de las discrepancias con la dirección por parte de los comunes, por parte de Izquierda Unida, por parte de los anticapitalistas. Bueno, yo he leído por ahí, incluso en algún titular, el desguace de Podemos. ¿Estamos ante ese escenario? Yo creo que no, que al final estamos siempre en lo mismo, en querer dar una sensación de falta de unidad en la fuerza política. Y, bueno, el resultado está ahí, ¿no? Quiero decir que en la investidura votamos todas a una. Estamos también en lo que nos queda por recorrer unidos y seguros de que lo que necesita el Estado español es que Unidas Podemos esté en el gobierno. En ese sentido, sí es verdad que puede haber voces aisladas, críticas, pero desde luego las confluencias yo creo que han apostado y así se vio también, ¿no? Cuando votamos todos a una en el Congreso por ese gobierno de coalición. Pero, vamos, sí reconoce esas críticas o esas discrepancias, ¿no? Sí, sí, no, en todas las fuerzas políticas también en Unidas Podemos hay voces, ¿no?, que pueden discrepar de la decisión mayoritaria que refrendó y que apoyó, ¿no?, los inscritos e inscritas, que son a final los que deciden, como sabes, nuestro posicionamiento y también es respetable, o sea, que en ese sentido ningún problema. Me desmiente, por tanto, este titular que leí hace un par de días. Podemos Andalucía, los anticapitalistas, Teresa Rodríguez, busca una alianza con los errejonistas para la ruptura con Pablo Iglesias. Bueno, no sé, esas casi diría yo leyendas urbanas, ¿no? Siempre oímos hablar de lo que pasa en Andalucía, de lo que van a hacer los errejonistas, pero, bueno, la verdad es que ahora yo creo que Unidas Podemos está más fuerte que nunca y debe estar centrada en lo que es importante para la ciudadanía, para la española y también para la vasca, que es apostar por ese gobierno de coalición para hacer frente a esos retos, los retos sociales, a ver si conseguimos controlar los precios de los alquileres, y bajar la factura de la luz, hacer frente también a los retos territoriales, ahí está Cataluña. En fin, yo creo que hay muchos temas por delante y dejarnos de mirarnos el ombligo, que eso siempre nos viene mal. Y en esas nuevas, futuras o próximas negociaciones con el equipo de Pedro Sánchez, ¿usted cree que deberían cambiarse los intérpretes principales, que ya no debieran ser los líderes de las negociaciones, ni Carmen Calvo, ni el señor Echenique, porque, digamos, esos cartuchos están ya muy quemados de la anterior negociación? Bien, yo creo que eso no es así, no están quemados, es decir, que cada partido político, me parece que cada fuerza política debe decidir cuáles son los interlocutores mejores para llevar a cabo esa negociación. En este caso, yo creo que el trabajo que han hecho Pablo Echenique y el resto de compañeros y compañeras que hemos estado ahí ha sido correcto, ha sido oportuno, y por lo tanto, en ese sentido, pues bueno, no hay nada que cambiar. Lo que haga el Partido Socialista, pues bueno, yo ya ahí no me meto. Pero no creo que el problema sea de que aquellas personas que hayan liderado las negociaciones, estoy hablando de nuestro caso, no hayan hecho un trabajo que haya que cambiar, sino que al final el Partido Socialista deberá decidir de verdad y con honestidad si quiere o no quiere un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Y si, desde luego, apuesta de verdad y con cierta honestidad por ese gobierno, no tengo ninguna duda de que saldrá adelante. ¿Ustedes no contemplan en ningún momento ese escenario de elecciones en noviembre? No, no, nosotros siempre hemos dicho que, primero, la ciudadanía creemos que no quiere esas elecciones y, por lo tanto, Unidas Podemos tampoco. Por lo tanto, pensamos que sería una irresponsabilidad que Pedro Sánchez nos abocara a esas elecciones generales. En todo caso, vuelvo a repetir, está en su mano, desgraciadamente, los ciudadanos nos han dado el apoyo suficiente como para que podamos liderar la conformación de gobierno en el Estado español. Y, por lo tanto, solo nos queda volver a repetir que lo importante es conformar ese gobierno y ponernos a trabajar cuanto antes. Eso sí, cuanto antes. Lo comentaba usted antes, así como de soslayo por encima. Vamos a concretar un poco más este asunto. Me refiero, señora Garrido, a la crisis humanitaria del Open Arms. Estamos estos días muy pendientes de ese barco y de la gente que está a bordo de ese barco. Pero 18 días de bloqueo en alta mar, una situación a bordo límite, con muchísima tensión. Ayer, algunos de los migrantes incluso se tiraban al agua e intentaban llegar nadando a la costa de Lampedusa, que está a escasos 800 metros. Bueno, pues la gestión del gobierno italiano está a la vista de todos. Pero le quiero preguntar por la gestión, en este caso, del gobierno español, del gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Ha ofrecido en un primer momento el puerto de Algeciras. Dice el Open Arms que eso es inviable para ellos. Ahora ofrece el más cercano a su posición, que estaría en Baleares. Aún así, la ONG sigue diciendo que lo más factible, obviamente, por su cercanía, es el puerto de Lampedusa. Pero le pregunto, ¿la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, en este caso, está siendo la correcta? Bueno, el resultado lo tenemos ahí, desgraciadamente, como decías, las imágenes terribles que tenemos que ver en los medios de comunicación de esas personas que se encuentran en una situación de gran necesidad al borde de tirarse incluso, como decías, al agua para llegar a la costa. En ese sentido, yo creo que el Estado español tenía que haber tomado cartas en el asunto. Primero, en relación a la Unión Europea. Es decir, si Pedro Sánchez dice que tiene un peso importante y se pasea por la Unión Europea, pues ahora tenía la oportunidad un poco de presionar y de hacer que, conjuntamente, la Unión Europea resolviera de una manera inmediata esa situación tan grave que están sufriendo los migrantes en el Operar. Y, por otro lado, si eso no era factible o tenía que haber optado mucho antes por ofrecer un puerto seguro al Operar y ahora, como decías, es demasiado tarde y la situación es tan, tan grave que no tiene otro remedio que intentar llegar lo antes posible en cuestión incluso de horas al puerto más seguro. Por lo tanto, creo que la gestión podía haberse hecho de otra manera y, como digo, una vez estar esperando tanto tiempo a que la situación fuera realmente casi casi resoluble en lo que se trata en relación al Estado español, de poder haber ofrecido ese puerto seguro. Y luego está, por supuesto, el papel del Gobierno italiano con un ministro del Interior, con el polémico Matteo Salvini, que incluso se está enfrentando a su propio Ejecutivo, a su propio Gobierno. Sí, todos conocemos, ¿no?, el personaje Salvini, un personaje que de verdad da miedo, ¿no?, porque es capaz de llevar al límite situaciones como la que estamos viviendo y, como decías, incluso los propios tribunales en Italia están intentando poner algo que, bueno, que realmente que suceda en el siglo XXI y en Europa, que lleguemos a una situación extrema de poner en peligro vidas humanas, sean de personas de donde sean, provengan de donde provengan, pues la verdad es que deja mucho que desear y Salvini, pues bueno, es de esos políticos que ojalá nunca estuviera representando o estuviera presente en ninguna institución, ni en el Estado español, ni tampoco en Italia. Pilar Garrido, diputada de Unidas Podemos, Esquerri Casco, gracias por atendernos esta mañana. Esperaremos acontecimientos, por supuesto. Que tenga un buen día. Vale, gracias a vosotros. ¡Gracias a vosotros!